Hola que tal, te habla Ángel Puerriete de Gigi's Voice y paso por aquí para invitarte a que sigas la página del momento de la música tropical, Tropical Veo, con su top 10 toda la semana. Así que ya sabes, dale para allá y sigue, te habla Ángel de Gigi's Voice. Ángel Puerriete de Gigi's Voice. Me estás dominado Cuating lo que no te sirve si te la llevando el diablo, siguen agrando tu vida, tu te la pasas logrando, mejor dime tu lucos, deja de estar criticando. Infeliz, mejor si eres pico y aprende de mi Se te nota la envidia, infeliz, te duele aceptar que esta bajo de mi Por tu maglita de mí Feliz, mi voz cierra el pico y aprende de mí, se te nota la infini Feliz, te duele aceptar que está bajo de mí Feliz, vamos Amante, y quien, y la mano te ataste Eh, eh, y ya Pasa hora Tráguese su maldito consejo si yo no se lo he pedido No me venga con crítica constructiva si usted nada ha construido Como no puede llegar me te la pasa criticando todo lo mío Aconsejate tú mismo porque cada vez te veo más jodido Tocate en tu hogar y déjame estar opinando Tu vida que no nos sirve y te la llevan del diablo Se va ganando tu vida, tú te la pasas chocando Mejor te dame los trucos, déjame estar crítica a mi infeliz Mejor cierre el pico y aprende de mí Se te nota la infini infeliz Te duele aceptar que está bajo de mí Por tu maldita defensa infeliz Mejor cierre el pico y aprende de mí Se te nota la infini infeliz Te duele aceptar que está bajo de mí Voy cabrón, mi huevito infeliz Votos, sube A ver si, si quieres y me avante el ataque Quiero que, y ya Va a ratón y un mano ¡Vamos!